10 vale 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 eso no lo sabía yo y te voy a dar primero una ocia vale si ya no me ha dado vale me lo voy a quitar de encima me lo quito de encima si es que es este puto juego me voy para abajo por los pelos anda gracioso no me digas que me lo tengo que cargar wow y es que la planta esa no le puedo dar fuera perra ahora si y ahora cual voy a coger ahora te da otro poder vale si le doy aquí vale pues no está mal no está mal no está mal vente para que vente para que vente para acá joder vamos a esperar ahí está eso te da una especie de escudo y esta planta no te la puedes cargar bien 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 que raro barril ahí vale 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 ahora si ahora mejor vale pues tengo algo bueno pues como veis crecen más árboles debajo wow lo que hay ahí abajo me queda 45 pero bueno no creo que esté mal del todo venga venga te persiguen las bolas te persiguen las bolas tío venga ya No había cargado la habilidad Venga, venga, venga Carga la habilidad Bien, bien, bien Ni tan mal Oh, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado el botón Crea una especie de... Crea una especie de... De nube A ver si los pillo más juntos Es bueno, no es malo este... Esta habilidad que he cogido ahora, no es mala, no es mala del todo Y aquí pues... Una tienda donde puedo comprar ítems, dependiendo de la moneda que lleve, ¿no? Que tengo 100 Gato extraño Mío, bye Venga Ah, no, tengo 500 Entonces... Entonces... Esto es lo que pasa que... Vale, vale Te da vida, te da vida Esto que dice... Incrementa la velocidad de ataque un 5% en el movimiento un 10 Incrementa el ataque un 15 Genera 20 de oro Por Carleon Que no sé lo que es Carleon Eh... Vale Encantado de conocerte Venga Pues vamos a coger algo Vamos a coger... Ah, mira Podemos cambiar Vamos a hablar Hola amigo ¿Puedes oírme? Escucho Tengo mi cabeza desde ayer La perdí durante una batalla Con el más famoso héroe de Carleon Ah, vale Que la cabeza es de este Vamos a dar un vueltecita por aquí A ver que hay No, hay No hay nada más Bueno A ver que nos da esto Vale, pues Yo creo que lo más peligroso de aquí es el naranja Oh, casi me pilla No, que me ha pillado, tío Pero me ha pillado el gordo Te pilla Te pilla siempre, tío Es horroroso, tío Es horroroso No hay quien Quien lo haga Y voy para arriba Ah, mira Arriba está la puerta Te queda un toque, tío El tío perro se queda un toque Vamos a chequear Venga, sí Yo qué hostia Pega, tío Pero una opción En condiciones Anda con el Hero Slayer Rocky Hero 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo debería También 1, 2, 3, 4 Con Hero to Hero Ven para acá Héroes Ven, bien, bien Termino Esto Like And then I am the hero Sorry No, Hang Sake No doy la mano No, Hang Sake Es dar la mano, ¿no? Dice ¿Quieres algún autógrafo? This will Venga, venga ¿Quién eres tú? Esqueletón Vale Debería usar Para una pequeña práctica Vale, venga Vamos a darle caña Nos hemos cargado No sé ni cómo Pero nos lo hemos cargado Sí, señor Ayuda Vamos a darle ayuda ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Bueno, creo que Le ha ayudado Vale Una skin No le tenía que haber dado Porque esto lo que hace Es que hiere también No está mal Me lo he pasado Por lo menos Voy a romper la jaula Lo hemos salvado Dice que hay caza humano Ten cuidado Y que le hemos ayudado Que gracias Aquí nos van a matar Del tirón Porque no teníamos nada Prácticamente Bueno, chavales Pues los vamos a dejar aquí Era para ver Cómo iba el juego De que iba el juego Y demás Y si os gusta Pues les vamos a dar más caña Venga Un saludo Y hasta mañana Chao Chau